me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo que chido carna y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el dia de hoy le voy a enseñar como conseguir los nuevos puños totalmente gratis crack te tengo un truco muy 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 importante para que lo consiga totalmente gratis esos puños lo vas a poder conseguir totalmente gratis como yo crack lo conseguí bien vas a poder conseguir los puños totalmente gratis te voy a estar dando unos datos muy buenos también vas a poder conseguir muchos diamantes gratis con este truco que te voy a dar ojo este truco solamente lo van a saber Emma Emma yo le voy a mostrar el truco a ustedes de como conseguirlo pero le voy a estar dando los datos le voy a estar dando los datos y le voy a pasar como se va a hacer bien lo primero que van a hacer para poder conseguir estos puños vamos a irnos a la sesión de puño bien vamonos a irnos a ir al evento vamos a buscarlo aquí está aquí está bien nos vamos a ir desde por acá vamos primeramente le voy a mostrar aquí a ustedes para lo que no saben hay una nueva recarga de mochila miren acá chico le voy a mostrar los puños miren aquí la mochila miren como se ve pero que idiota loco antes se veía puesta esa es la mochila para el que le interese recargan 500 diamantes y tienen ahí esta mochila bien pero yo halló que la negra sigue siendo más bonita es importante que sepa esto las mochilas son para usarla si tú crees que esa mochila puede reemplazar esta entonces tú te la compras y te la pones pero mientras tanto creo que esta sigue siendo y tú no estás suscrito deja de ser tan demagogo y suscríbete mi crey si suscríbete ahora mismo bracha activa la campanita y dale like también comparte con todos tus amigos deja de ser tan demagogo suscríbete ahora mismo hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos y te gustaría conseguir diamantes gratis carros de lujo muchos oro mucha plata mucho de nuevo de free fire suscríbete ahora mismo activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo vamos con el vídeo mejor todavía bien entonces presten atención mire vamos a ir a la tienda vamos a ir al evento nos vamos a ir a nuevo aquí nos vamos a ir a los puños y aquí vean lo que vamos a hacer crack presten atención a lo que vamos a hacer miren aquí aquí están los puños aquí están los puños le damos también ver premios y aquí tú puedes conseguir los puños ustedes lo que van a hacer es que van a anotar este haidí que yo tengo vamos a buscar acá en amigos van a anotar este haidí vamos a dar en añadir vamos a pegar este haidí le vamos a dar a buscar vamos a buscar este haidí y van a darle a impresionar y con este haidí pueden comprarse los puños y se pueden conseguir muchos diamantes gratis ustedes ven que yo estoy haciendo un book de cómo conseguir diamantes gratis pues es haciendo muchos book miren el book que yo hice con esta cuenta miren todos los pases élite que yo me compré esta cuenta yo la tengo como una cuenta secundaria si chico la tengo como una cuenta secundaria y miren todo todo todos los diamantes que yo tengo en esta ahora con qué pendeja pendejada me vas a hacer esta secundaria por eso que mucha persona que dice nada ayúdame a hacer el book chico yo voy a estar ayudando a hacerle el book de diamante gratis a todas las personas que compartan el vídeo en facebook en instagram y en whatsapp y dejen mucho comentario tienes que dejar tu haidí muchas veces el que más tenga comentarios se va a ganar una recarga de cinco mil seiscientos diamantes bien el que más tenga comentarios se va a ganar una recarga de cinco mil seiscientos diamantes cinco mil seiscientos diamantes gratis se va a ganar la persona que más tenga comentario pero ojo tiene que ver compartido el vídeo en facebook en instagram y en whatsapp y tienes que buscarme tú tienes que dejar un comentario bien bonito bien así es que ya saben chicos miren acá copien este id vuelvo y les repito miren el idea y lo pueden copiar esta es una cuenta mía secundaria y con eso es que yo hago los books de diamante como ven aquí tenemos una cuenta con 40 mil 600 medallas ustedes saben que para comprar 40 mil medallas se necesitan muchos diamantes verdad y una gente que esté loco no va a comprar todos esos diamantes entonces yo la compro porque no me pasa nada miren el otro pase elite que me compré gatte 20 mil medallas y gatte como uno como uno 100 mil no como 300 mil diamantes ahora en esa 40 en 40 mil medallas me gatte casi 500 mil diamantes te saben que las medallas son caras verdad y así en todos los pases yo la compro porque como quiera los diamantes son infinito yo no no me pesan el que quiera que le regale chico voy a estar regalando antes de voy a estar regalando una recarga de 5 mil 600 diamantes gratis a cada persona oigan a cada persona esto diamante yo no lo tengo aquí yo lo tengo en mi cuenta pero yo te recargo por ahí yo te recargo por ahí voy a estar regalando 5 mil 600 diamantes a cada persona que traiga cinco personas al canal si tú traes cinco personas que tú lo haya invitado aquí en él en el chat mundo que tú lo haya invitado por acá o en el juego donde tú quieren whatsapp instagram o por aquí por aquí tú le tú lo invita invita lo invitas a escuadra lo pones en de clasificatoria y lo pones aquí invitas en escuadra y si buscas cinco personas que se suscriban al canal por ejemplo tú puedes invitarle dice oye alessi cómo estás mi hermano suscríbete al canal del lobo negro prefire en youtube busca el lobo negro prefire viene que viene y dile que viene de parte mía del cazatrol es regala diamante gratis está en vivo ahora mismo se llama el lobo negro prefire en youtube suscríbete al canal y dile que viene de parte mía del cazatrol está regalando 100 diamante por decir que viene de parte mía y a mí me van a estar regalando 500 diamante bien ustedes le pueden decir así para que la persona se puedan de una vez mientras más personas busques más diamante vas a ganar bien por ejemplo si tú buscas 10 personas te voy a estar mandando 10 recarga digo 2 recarga de 5600 diamantes si buscas 10 personas son 5600 y 5600 si buscas 5 personas que se suscriban al canal y digan que viene de parte tuya son 5600 bien miren acá chico busquen este id se lo voy a poner una vez más van aquí añadir van a buscar esta es mi cuenta secundaria bien para que sepan la vamos a dar a buscar vamos a dar en presionar y aquí como ven en esta cuenta tengo un todo tengo todo tengo todas las armas evolutivas tengo todos los top todo 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 si quiere que te ayude con los toques de las armas evolutivas chicos pues me avisa bien si hay alguna persona que no tiene el pase élite también me dice bien el chico si este vídeo llega a los 50 mil like si este vídeo llega a los 50 mil like yo sé que si tú deja tu like podemos llegar si este vídeo llega a los 50 mil like voy a estarle ayudando a todo el mundo a hacer este bus que yo hago bien le voy a estar dando lo que es el generador de diamante gratis a toda persona que deje más comentario en él en este vídeo bien a toda la persona que tenga más de 20 comentario y que en cada persona que tenga más de 20 comentario le voy a estar ayudando para que consigan el generador de diamante gratis y eso lo vamos a hacer desde que consigamos los 50 mil like bien no importa qué día sea no importa qué día sea si conseguimos lo que son 50 mil like pues bien bien si yo veo el apoyo de ustedes de mucho comentario no importa que no lleguemos a los 50 mil like como quieras se lo voy a estar dando bien chicos así es que ya saben el que más tenga más comentario toda la persona que pasen de 20 de 20 comentario van a estar recibiendo una recarga de 5600 diamantes chico como se consiguen los puños presten atención yo conseguí este puño y todos los puños es usando este truco de los diamantes gratis te vas a ir a nuevo te vas a ir a donde están los puños y aquí donde están los puños lo que tienes que hacer es lo siguiente te vas a ir acá donde están los puños le vas a dar a donde dice ver premios y aquí a donde dice ver premios vas a